...que viene peleando el título, así que vamos a ser un poco jueces de lo que es el final de horneo. Racing en un buen momento. Sí, por suerte nos enderezamos, empezamos a sumar, hace 4 o 5 fechas que no perdemos y eso es importante. Hay buen pie, hay jugador de experiencia para que Racing proponga, ¿van a buscar eso también? Sí, como siempre, no vamos a cambiar la forma de jugar, tenemos un estilo, como decís vos, tenemos una ideología y bueno, vamos a tratar de serles fieles a eso y de tratar de plantear un partido inteligente para poder llevarnos algo.